Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzero 2 Y hoy estamos viendo un vídeo que nos encontramos aquí en el 29º episodio de mi serie de survival con subs Y hoy lo que voy a estar haciendo va a ser pues un poco lo que he estado haciendo en los demás episodios, ¿vale? Hacer un poco el monger, ¿vale? Mientras estamos aquí jugando en el servidor, ya sabéis que estamos en plena anarquía y tal Y no podemos hacer tampoco demasiado debido a que todo está destruido Entonces hoy se me ha ocurrido hacer una cosa y es llenar el servidor de corazones, ¿vale? Diréis, ¿por qué? ¿Por qué me apetece? No sé, voy a hacer eso, tengo eso en mente Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, entonces ¿cómo vas a hacer los corazones? Pues no sé, con un bloque rojo o lo que sea y envolviéndolo con el bloque que tenga A ver si encuentro lo primero rojo que encuentre, bueno, no es suficiente, ¿vale? Nada, nothing, aquí no hay nada, cosas de mobs, un montón de huesos por cierto Madre mía, qué barbaridad Y, vale, bloque rojo, bloque de magma y lo rodeo con ladrillo de piedra Si tampoco tengo nada más, no, no tengo nada más efectivamente Pues nada, vamos a subir tal que así, perfecto A ver, ahí estamos, colocamos, colocamos Guay, guay, guay Yo creo que esto pinta bien Y diréis, ¿por qué llenas el servidor de corazones? No sé, no tengo... ya os digo, no hay nada más que hacer En el siguiente episodio seguramente termine con esto de la anarquía Porque evidentemente ha perdido todo el sentido La anarquía, me refiero Y pues nada, es lo que tiene, ¿no? Porque al fin y al cabo lo destruyes, lo destruyes todo Y la gente ya no construye más Porque dice, ¿para qué voy a construir si luego me lo van a destruir, no? Yo, por ejemplo, no estoy construyendo porque sé que me lo vais a destruir Entonces, evidentemente el server deja de cobrar sentido Así que para despedir un poco esta anarquía Bueno, que va a ser en el siguiente episodio seguramente Vamos a hacer un par de corazoncitos Que la verdad es que me gustaría hacer los más grandes Pero evidentemente no puedo hacer los gigantes Porque si no, pues no tendría bloques suficientes Como para hacer todos los corazones que a mí me gustaría Que serían, pues yo qué sé, tres, cuatro o cinco Cinco corazones, me está bien O más, o más Como veis, la forma típica de un corazón, ¿no? Ahí está, más o menos eso O sea, no tiene mucho más Entonces, vale Vamos a minar este bloque de piedra, perfecto Y vamos a ir por aquí Guay Vamos a subir Perfecto Vale, pues vamos a lanzarnos Planeamos un pocket hole Y ya sabéis, gente De tranquis Vamos a colocar otro corazoncito por aquí Perfecto Y pues no sé De mientras que colocamos corazones No sé Espero que os estén gustando los vídeos del mes de junio ¿Vale? Si no lo he hecho mal Y lo he llevado todo correctamente Aunque bueno, sí que es verdad que Hasta cierto punto ¿No? Hasta cierto Hay como una pequeña línea En la que dependo O no dependo De factores externos ¿Vale? Así que no sé hasta qué punto Si yo no he cumplido No sé hasta qué punto Ha sido por culpa de factores externos Es decir, que no es mi culpa ¿Vale? Simplemente me he puesto la meta muy alta Y no he podido hacerlo por factores externos Que no pasa nada O he sido yo Que he sido un vago Entonces no descarto ninguna Pero espero haber cumplido con todas las metas Que ahora mismo sería Que tuvierais un vídeo diario de Prison Un vídeo diario de Minecraft Hardcore Un vídeo diario de Skyworks Competitivo Por así decirlo Skyworks PvP Como lo queráis llamar Y un vídeo diario Bueno, de esto de Survival con Subs Y otro vídeo diario de Survival Los vídeos de Survival Que lo he dicho El vídeo diario No sé si voy a llegar a hacer eso ¿No? Hacer un vídeo diario de Survival Lo veo bastante imposible Pero sí que yo que sé Hacer 15 episodios En todo el mes Sí que me parece algo más viable Viable entre comillas Porque me sigue pareciendo muy chungo Pero no sé Me parece algo No imposible Bueno, sí Imposible la verdad ¿Para qué mentirnos? Me parece una violación En toda regla Pero bueno No sé Es que no sé La verdad Estoy grabando esto El 21 de mayo No sé cuál va a ser O sea, claro Estoy subiendo todos estos vídeos Pero realmente podría Coger los vídeos Y irlos subiendo Durante todo el año Y, o sea Grabar todo esto De seguido Y luego estar todo Un año sin hacer una mierda ¿No? Eso sería Tal vez ¿No? Lo suyo Pero Claro Evidentemente Prefiero dar el 100% Siempre Siempre Me conto Prefiero dar el 100% Siempre Y Eso que significa Que habrán momentos En los que Será mejor El 100% Y otros momentos En los que será peor Entonces Prefiero Que haya momentos En los que será peor Y tener esos buenos momentos ¿No? Esos momentos En los que sí que Estoy Dando todo mi esplendor A Limitarme Simplemente A dar Una pequeña parte de mí Siempre ¿No? Por así decirlo O no siempre Sino Siempre Y Bueno En los momentos En los que no pueda dar Ese 100% Total Pues doy esa Pequeña parte de mí De tal manera Que siempre estaría Dando lo mismo Entonces eso Pues Es un poco Lo que estoy haciendo Actualmente con el canal Esto tal vez Me lleva A mi propia O sea Me es ¿Cómo decirlo? Negativo para mí Pero bueno De momento De momento chill Y ya pensaremos En un futuro Bueno ya pensaré yo Pero vosotros No tenéis que hacer nada Jajos de puta No Es broma Pero ya pensaré en un futuro ¿Qué hacer? Claro Cuando no tenga tiempo Y tenga que grabar videos Porque si no Os desuscribéis Entonces No sé qué Voy a grabar No sé por qué Se me hace más cómodo hablar así Como un gilipollas Hablar normal No sé si es que O sea Es como que se me carga Si yo hablo así Es como que La lengua se me relaja bastante Y si me pongo a hablar así Es como que se me tensa Tío No sé Bueno tal vez porque Llevo bastante Bastante tiempo hablando Así que Si me permites Voy a Voy a terminar el episodio Hablando así Por lo menos Los últimos dos minutos Así que Nada Vamos a ir por aquí Que tenemos La Y Vamos a Pegarlos Ahí estamos Guay Maravilla Madre mía Yo entiendo esto En qué punto En qué punto Me he puesto a hablar Como un gringo Un gringo Venga Vamos a No entiendo Es que no entiendo esto Tío Vale Vamos a Abrir Estos Burbiles Perfecto No estamos Viendo nada dentro La verdad es que Me parece Bastante Lamentable Ya para Ya para Ya para Lo juro Vamos a matar A los endermans Vale Vamos a matarlos Vale Vale Como las enderpearlas Perfecto Que es lo que Lo que quería Porque por lo nada Tengo Tres barriles Sonteros De enderpearlas En mi bunker secreto Pero bueno A pesar de eso Pues tenemos que ir A la granja De endermans A coger Enderpearlas De vez en cuando Ya sabéis Así que nada Espero que os haya estado Nos vemos en la próxima Chao